Hola, ¿cómo están amigos? Estamos en un nuevo video donde vamos a hablar de las fracciones equivalentes y mostrándolos en la recta numérica. Recordemos que fracciones equivalentes son aquellas donde su numerador, el número de arriba y el denominador número de abajo son diferentes, pero representan lo mismo. Vamos a ver qué quiere decir eso en la recta numérica. Tenemos aquí tres números fraccionarios, un medio, tres sextos y dos cuartos y los vamos a representar acá. Aparte de eso, recordemos siempre que el número de abajo es las partes en las que se divide la unidad y el número de arriba las partes a tomar. Dicho eso, en rojo vamos a tomar en la recta numérica la primera unidad entre cero y uno. Aquí continuaría, pero para este caso especificamos sólo la unidad que hay entre cero y uno. Esta primera unidad dice el denominador del un medio que dividamos en dos partes. En dos partes iguales voy a dividir mi unidad. Quedó una parte y dos partes. Y me dice que tome de esas partes el número de arriba. Antes de eso, vamos a hacer las divisiones, como hice en el anterior ejercicio, de los tres fraccionarios. notemos que para este fraccionario dice que su denominador indica seis. Entonces la unidad entre cero y uno la voy a dividir en seis partes iguales. Previamente yo ya he medido esas partes, pero ustedes deben hacer eso en sus esquemas, en su cuaderno y lograr unas divisiones exactas. En este caso uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis partes. Veamos el número dos cuartos. Tomamos el denominador y nos dice que la unidad la debemos dividir en cuantas partes, lo que indica el denominador, que son cuatro. Entonces voy a tomar una parte, iniciando desde el cero, dos partes, tres partes y cuatro partes exactas. Noten que dependiendo el fraccionario, la unidad se ha dividido de acuerdo a lo que diga el denominador que está en rojo. Ahora vamos a comenzar con la primera fracción, que es un medio. Dice que el número de arriba es las partes a tomar. Entonces voy a tomar una parte. Voy a rellenar esta primera parte, que es la que tomé de ese número. Entonces ya tenemos eso. Y esto desde aquí hasta aquí me representa el un medio, el cual lo vamos a dibujar. Un medio. Ahora vamos a hacer lo mismo con el tres sextos. Dice que esas seis divisiones debo tomar lo que indica el número de arriba, que son tres. Entonces tomo una, dos, y tres partes. Por lo tanto, acá donde termina, se me ubica mi número tres sextos, que lo voy a escribir. ¿Ven? Continuamos. Vamos a hacerlo con dos cuartos. Dice que debo tomar dos partes de esa división. Lo dividí en cuatro partes, debo tomar dos, porque eso es lo que indica el número de arriba. Tomo una parte, iniciando desde el cero, y tomo dos partes. Y aquí se va a ubicar mi número dos cuartos en esta parte. Ah. Me quedo acá mal. Para que les quede usted aquí dos cuartos. Noten que el número un medio, tres sextos y dos cuartos, se ubican en el mismo sitio en la recta numérica. Y aunque su representación ha sido diferente para llegar a él, pues equivalen a la misma cantidad. Espero que les guste. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.